¿Sí? Soy muy aburrido, de verdad. Cualquier junkie de freeside te contaría historias más divertidas. Podría ser mejor, pero de verdad. Ningún representante de la ley que venga detrás de mí no tendrá más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Strip está... eres un ciudadano modélico? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Has vuelto. Bueno, falta Anders, que es un ranger. Ese es más inquietante que sospechoso. Salió en una misión peligrosa. Fue el coronel Sue quien lo envió. Ahora creo que se siente culpable por no tener forma de investigarlo. Sí, el hombre que más me interesa es el cabo White. White prometía mucho. Quería ser ranger más que nadie que haya conocido. Pero también le gustaba hacer trapicheos. Ahora está muerto. Por la base se comenta que solía frecuentar a una prostituta llamada Dasle en el Gomorra, que es un casino del strip. Un sitio con clase. Sus pertenencias están en los barracones, en el edificio del vestíbulo. Primera litera de la izquierda según se mira desde el centro. Aún no he tenido ocasión de revisar sus cosas, así que tal vez sea un buen sitio para empezar. Eso quizás sea el secreto peor guardado de la base. Más me sorprendería si tuvieras pruebas de que no está implicado en alguna actividad ilícita. Pero si tienes pruebas, eres la envidia de cualquier policía militar destinado aquí. ¿Qué has descubierto? Será cabrón. Seguro que algunas acabaron en manos de nuestros enemigos. Está bien, gracias por decírmelo. Haré que lo detengan. Un trabajo bastante impresionante el tuyo. Ojalá pudiera tenerte más tiempo por aquí. Por ayudarme a trincar a este tipo, creo que deberías llevarte un pequeño recuerdo. Toma. No es de contrabando, pero se lo confisqué a Contreras la semana pasada, porque estaba de lo más talamero y me tenía harta con sus chorradas. Sí, ya nos veremos por aquí. No es de contrabando, pero no es de contrabando. No es de contrabando, pero no es de contrabando. No es de contrabando, pero no es de contrabando. Buenas noches. 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 ¿Me echabas de menos? Vuelve pronto. Vuelve pronto. ¿A dónde, camarada? Vuelve pronto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No veo que... ¡Suscríbete al canal! Supuestamente ayudaron... ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a Casa Madrid, las putas más aseadas y baratas de New Vegas Si quieres saber nuestras tarifas, habla directamente con ellas Sí, desde hace unos años Supongo que tendría que bautizarlo como Casa Marco o algo así Pero no he cambiado los carteles Los que no pueden pagar para entrar en el strip también necesitan un sitio para estar Dulce decidió instalar a sus putas aquí Y ahora la casa tiene un servicio completo ¿A quién te refieres? Vale, muy bien Hasta luego Te doy la bienvenida a Casa Madrid Si necesitas aliviar tus penas, has venido al lugar idóneo Solo tienes que cuidar la mercancía Hay tres platos para elegir Dulce, Mod y Jimmy Dulce es la predilecta de la casa La razón salta a la vista Mod es algo así como el premio de consolación La opción de clientes que no pueden permitirse a Dulce o de aquellos que las prefieren maduritas Jimmy es más bien el especialista Su reputación es intachable Velo por los únicos motivos por los que alguien querría estar aquí Soy la Celestina Lo único que hace Marco es cobrarse el alquiler y llevarse un porcentaje de mi trabajo Me apuesto lo que quieras a que no limpia las habitaciones Tengo casi todo el cuerpo lleno de cicatrices Como un necrófago Nadie querría llevarse eso a la cama No, yo solo dirijo el lugar No hablamos de eso Cambia de tema Ya sabes dónde encontrarme Soy Tom Anderson ¿En qué puedo ayudarte? Me temo que no ha venido nadie con ese nombre Seguramente has oído mal Puedes preguntar a quien quieras Todos te dirán lo mismo Está bien Puesto que parece que ya te lo figuras No voy a insultar tu inteligencia negándolo más tiempo Maté al sargento White para proteger la independencia de Wetsight Me precipité y ahora me arrepiento No tenemos bastante para pagar el agua Así que manipulé la estación de bombeo Para desviarla a las cisternas locales de vez en cuando Me rendiré con una condición Que guardes el secreto de Wetsight Sin el agua Esta gente no sobrevivirá mucho más tiempo Te puedo decir que White y yo Nos enamoramos de la misma mujer Llámalo si quieres un crimen pasional Gracias No voy a montar ningún jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar ningún jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar ningún jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar ningún jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar ningún jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar ningún jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar ningún jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar un jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar un jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar un jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar un jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar un jaleo cuando vengan a por mí No voy a montar un jaleo cuando vengan a por mí Hola, preciosa. Sara, ¿qué te parece si tú y yo nos conocemos? Yo atraigo a los clientes, y ella se encarga de que nadie se ponga tonto. Sara es buena gente, o al menos, bastante buena. Me llaman Dulce, porque soy lo más dulce que puedas encontrar fuera del strip. Si quisiera, podría trabajar en esos casinos. Empecé en el Gomorra, una buena pasta, pero vi como esos somerta enganchan a las chicas con jet o medekis gratis, y luego empiezan a cobrarles. Esclavitud mediante una aguja, eso es lo que es. Aquí gano menos, pero me quedo con más. Valgo hasta la última chapa, cariño. Puedo hacer cosas que ni te imaginas, y que te sientas en paz con el mundo. Sigue pensando eso si quieres, cielo. Volverás. Sabes que vas a volver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, ya nos veremos por aquí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!